Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Rescatan a 19 balseros cubanos varados en Dry Tortugas tras cinco días en el mar. El sábado, agentes de la patrulla fronteriza junto con la Guardia Costera rescataron a 19 emigrantes de Cuba que estaban varados en la isla Dry Tortugas, a 70 millas al oeste de Keywash. El grupo pasó cinco días en el mar a bordo de una embarcación casera que tuvo fallas en el motor. No se han registrado heridos. El portal oficialista Cubadebate culpó a los cuentapropistas cubanos del desperdicio de comida al publicar una foto en la que se ve una gran cantidad de tomates tirados en una calle de La Habana. La imagen fue tomada el jueves pasado alrededor de las 7 pm junto al agromercado de 19 y B en El Vedado, un tanque de basura lleno de tomates que fueron desechados porque una buena parte de ellos se descompuso. La madre cubana Amelia Calzadilla, quien recientemente le cantó sus verdades al régimen comunista de Cuba, reaparece en las redes sociales para entre lágrimas denunciar el acoso que está sufriendo de parte de la seguridad del Estado y para responder a los falsos señalamientos que ha venido difundiendo el castrismo en su contra. Al parecer, el perfil de la seguridad del Estado llamado guerrero cubano ha tratado de desprestigiar a esta madre cubana que se hizo viral por estallar en contra de la cúpula del régimen castrista, asegurando que Calzadilla dice mentiras y responde a un supuesto plan de terrorismo de Miami, repitiendo el mismo discurso desgastado del castrismo. Ante el video de la madre cubana de tres hijos Amelia Calzadilla y la ola de solidaridad y apoyo que ha generado, el oficialismo del régimen acusó que se trata de una operación de laboratorio de los enemigos del supuesto gobierno revolucionario para lograr la explosión social que justifique la exclusión de la reciente Cumbre de las Américas. El activista cubano Marcel Valdés denunció a través de sus redes sociales el estado de salud del manifestante cubano del 11 de julio, Yugren Rogelio Méndez Herrera, quien desde hace más de ocho días se mantiene plantado en huelga de hambre dentro de prisión. Según información suministrada por Valdés, las autoridades carcelarias llamaron a su madre para que convencieran al preso político de abandonar la huelga de hambre. Sin embargo, este no aceptó.